Buen ataque, Olivera, realmente Peñarol, metió a Nahuel Pan, bala argentino, tiró, tapó, con la mano derecha, impresionante Rossi, insiste Peñarol, tira a Canovio, gol, gol, gol de Peñarol, Canovio, en la zona que va antes, había tirado Nahuel Pan, la sacó con un guantazo bárbaro, espectacular, el portero, luego fue Piqueré, derivó la pelota a la P20 para Canovio, y en un partido donde no salía nada, donde la pelota en centro iba permanentemente a los contrarios, Peñarol que había mejorado por ambición ofensiva y presión, en los últimos 7, 8 minutos del partido, decreta el tanto apertura, participa Nahuel Pan, notable Rossi, y luego Piqueré, deja la acción de tiro a Canovio, y Canovio en pálido partido, ha sido uno de los mejores exponentes por Querendón, y a veces por jugar con algo de pupila, con gol de Canovio, está ganando Peñarol. Y lo merece Peñarol, dentro de la discreción del trámite de partido, había sido más el conjunto carbonero, la muy buena asistencia, Olivera, el rebota, y ahí estaba, con la caña de pescar al hombro, Agustín Canovio, para un grito de bronca, de furia, de desesperación, porque a Peñarol, se le venía el campeonato abajo, gana el Minasol, frente a un rentista que había armado curva de 5, pero que no había sido ni por asomo, un equipo seguro, defensivamente. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la noche, para crecer. Falta nueve minutos, recién abrió el escorte Peñarol, repetimos gol de Canovio, la pelota abierta, corre por la punta derecha, Rodales, dejan pasar las pelotas para Esteban González, y en el centro del segundo palo, va despejando a Costa, luego Cajelmanger, rebota, no llega Freita, todo muy presionante, Peñarol le arroga la pelota a Costa, empata, gol, Pérez, gol, de rentista, Franco Pérez, se quedó helada a la derecha defensiva de Peñarol, Errochen se acosta, no estuvo en un nivel adecuado, y Pérez tiró cruzado, no pudo ni festejar, Peñarol, gol de Canovio, que fue a los 35, casi en 37, empata rentista, están uno a uno, un tiro como una vaga, penetró el arco de Kevin Dawson, muy bien Pérez, Mález, Errochen se acosta, están uno a uno por el campeonato uruguayo. Y es el crédito de la casa, y hay apuesta grande por este botija que ya está formando parte de las elecciones juveniles, Franco Pérez, es una de las pocas llegadas del bicho colorado, sobre el arco de Kevin Dawson, que la saco yo, que la sacás vos, quedó bollando la pelota y le pegó un zurdazo letal, como les contó Goñi, Franco Pérez, le clava un puñal en la yugula rentista a Peñarol, no le dio ni para festejar al equipo carbonero. Habitaba, hacemos la vida más fácil.